Del bello estado de Jalisco, somos aquí vecinos, soy Mirena Alejandra Montesagredano, diputada local por el Partido de Acción Nacional y actualmente presidenta de la mesa directiva. Yo en lo particular estoy muy contenta y muy agradecida por la generosidad y la hospitalidad por las y los diputados de este Congreso del Estado de Guanajuato. Creo que la suma de causas, la suma de acciones entre legislaturas como lo fue el día de hoy de San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, nos ponen en el centro de toma de decisiones donde pongamos siempre en el punto a las personas y que trabajemos y legiblemos para ellas con acciones como lo que llevamos el día de hoy con la firma de este convenio. La generación de estos convenios, particularmente con Guanajuato, que también fue el primero a nivel nacional en generar este tipo de sistemas de digitalización, nos va a ayudar a la rendición de cuentas y a la transparencia y estar de manera directa en contacto con la ciudadanía, particularmente con las y los jaliscienses, lo cual se agradece mucho este acto de solidaridad por parte de las y los legisladores de este querido Estado de Guanajuato. Me quedé así de subirme al autobús, pero me dicen que todavía está por cristalizarse. Sin embargo, es un proyecto muy ambicioso el que están generando en este momento por parte de este Congreso. La verdad es que a mí me cae, me cae muy bien venir para acá porque siempre platicar con nuestros pares y siempre ver y reconocer el trabajo de todas las personas que hacen de este Congreso de Guanajuato un Congreso más humano, me llena el corazón de mucha alegría, de mucho cariño, de mucha admiración y por supuesto de mucho reconocimiento. Venir al Congreso de Guanajuato nos ayuda a llevarnos a nuestro Estado estas acciones y trabajos de éxito que han logrado de manera conjunta bajo un mismo objetivo, como lo comenté hace un momento, poner al centro de nuestras decisiones a las personas. Entonces yo encantada de venir aquí a Guanajuato, de compartir todo lo que también trabajamos desde Jalisco y por supuesto les invito a que también nos acompañen y pronto nos visiten en nuestro bello Estado de Jalisco.